Música Sí, yo creo que hay que comenzar a dar un debate muy fuerte sobre priorizar temas como la vida y la salud por un lado porque en realidad hay muchas producciones extensivas que se hacen sin ningún tipo de químicos Yo les comentaba acá a los muchachos que del lado cordobés está la estancia Las Marías, 4.000 hectáreas que produce íntegramente sin una gota de veneno que curiosamente esa comida sana la llevan a Inglaterra y decía que realmente hay países enteros que producen sin químicos o sea que es un tema más de cultural pero también es cierto que si uno no comienza a dar ese debate o comienza a ver un cambio del modelo productivo vamos a tener que seguir con este problema de cambio climático, inundaciones y crecimiento de las enfermedades así que es un tema que tiene que ver con el futuro que queremos tener como país si logramos vencer esa mirada productivista donde se concentra tierra y dinero en pocas manos o un modelo más inclusivo pensemos que de las 33 millones de hectáreas, 28 millones son transgénicas y con una persona cubren laburalmente 500 hectáreas toda esa gente que ya no está en los territorios, ¿dónde está? probablemente esté en los asentamientos regulares en Rosario, en toda la ciudad así que es un planteamiento no solamente de salud sino también social ¿cómo hacemos para revertir ese proceso? Bueno, vos estuviste en Rosario en el tema del debate de la provisión de glifosato en Rosario ¿cómo terminó esa historia concretamente? bueno, esa es una ordenanza que se hizo en base al trabajo de Eduardo Rossi de la campaña para el fumigarnos también de Alcides Giglioni y esa ordenanza, trabajada durante varios años en noviembre del 16 fue votada por los 28 concejales, por unanimidad que era la prohibición del glifosato específicamente en todo el distrito y tanto en el ámbito privado como público a los pocos días vienen 16 hombres de sangre y corbata de la bolsa de comercio, de Apresi, de Axoge y las empresas del área y hablan con los concejales le piden una audiencia a la intendenta que no se sabe finalmente si la dio o no y logran que el concejal Cardoso de Cambiemos ya estando la ordenanza votada y esperando la promulgación un proyecto de una nueva ordenanza cosa totalmente regular y fue producto del apriete de estos integrantes del lobby y una ordenanza que revertiría la anterior ya votada entonces el movimiento social que estábamos convocados un poco para acompañar la ordenanza y luego festejar cuando salió se convoca, se forma toma el nombre de movimiento de organizaciones sociales y ambientales y comienza toda una movida con los concejales, con las comisiones, con la intendenta con la comunidad de concientizar y finalmente lo que se logra es una victoria simbólica o sea, la intendenta decide después de 10 días hábiles no vetarlo por lo tanto la ordenanza técnicamente se autopromulga y en estos días debería ser publicado el gobierno oficial pero más allá de eso desde lo simbólico la ordenanza está firme y la intendenta dice que para febrero o marzo va a mandar algo superador al consejo deliberante que no sabemos qué es pero bueno si hay progresividad como marcan las leyes no debería irse por menos debería mantenerse la prohibición y también curiosamente el Rosario en marzo va a ser sede de la parte de agricultura del G20 así que eso explicaría un poco el nerviosismo de estos muchachos que se encuentran con el G20 de agricultura en una ciudad líder del agronegocio con el grifosato prohibido ¿prohibido en todo el distrito? todo el distrito Rosario con restricción de metros no, no, no todo el distrito Rosario lo que es el distrito Rosario o sea toda la zona periurbana de Quinta y la zona ciudadana donde vos podés tener tu casa y no podés también usarlo en tu casa o sea que es limita tanto que vos compres un matayullo libremente y lo pongas en tu casa el tipo que te fumiga un área pública o una quinta periurbana bueno el acampe porque como te contamos el otro día Darío y contamos ahí en el programa hace bastante tiempo venimos trabajando con los concejales hemos presentado proyectos de ordenanza hemos venido haciendo un seguimiento para que se trate de una vez por todas y se modifique la ordenanza de fitosanitario de aplicación de agrotóxicos que tenemos en el pueblo en la ciudad creemos que hay que darle un tratamiento urgente lo creíamos ya hace tres meses lo creemos ahora creemos que es el momento y bueno recibimos hace casi un mes recibimos la promesa del tratamiento rápido hemos traído un proyecto de ordenanza nueva que contempla un montón de puntos que se basa en lo que ha salido en los fallos del amparo que tuvimos que habla de 500 metros de un límite de resguardo es lo mínimo a lo que estamos aspirando para resguardarnos un poco la semana pasada lamentablemente no se había podido trabajar en comisión el jueves nos dijeron que todavía no estaba preparada y que este jueves se iba a tratar nos fuimos bastante entristecidos porque después de una vez más haber contado las cosas que venimos padeciendo como ciudadano y ciudadana se presentó un proyecto de ordenanza que se fundamentaba en que la ordenanza vieja que tenemos ha logrado un buen resguardo del medio ambiente y promoviendo la producción en el mismo momento que una ciudadana contaba el fallecimiento de su hijo de leucemia entonces son cosas que nos movilizan mucho nos entristecen pero bueno seguimos luchando hoy venimos con la esperanza de que se trate y que de una vez por todas se apruebe ese proyecto de ordenanza que trajimos bueno y como respondes o cual es tu sensación frente a las otras voces que aparecen en este tema también de profesionales de ingenieros de cooperativas agrarias del INTA en general me gustaría tener la posibilidad de que tengamos un diálogo y podamos escucharlo por otro momento también me entristejo mucho a escuchar la cooptación del agronegocio con cuando escucho a colegas hablando sobre la posible desestabilización si no se si se prohíbe en un en un metraje determinado la fumigación la posible desestabilización cierre de escuela cuando hemos venido viendo en todo este proceso de años que este modelo productivo ha venido cerrando escuelas expulsando gente del campo dejando sin trabajo a la gente entonces me entristece con el grupo tratamos de reflexionar todos juntos para para tener un análisis colectivo más profundo más enriquecido pero pero es muchas veces impotencia en el colegio ingeniero agrónomo yo participo de la comisión de agroecología es una problemática muy grande porque el colegio cuando hace entrevistas a profesionales y a la gente para ver qué siente el profesional agrónomo la gente le contesta que es un vendedor de insumos entonces eso va en detrimento de la profesión en detrimento de todas las otras cosas alternativas y las cosas que han venido haciendo grandes profesionales tratando de tratando de buscar los objetivos con los cuales nos metemos a estudiar una carrera que es hacer que la sociedad mejore sea más justa se produzca cada vez más y mejor así que un poco eso Darío ver y la 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 Gracias por ver el video.